La Confederación de Unidad Sindical Independiente con UCI ha convocado a esta conferencia de prensa para manifestar al pueblo panameño su solidaridad con la lucha de los noves, que en estos momentos se están exigiendo que se restituya el artículo 5 ante el proyecto de ley que fue sacado, donde se eliminaba las concesiones mineras y la explotación minera en el área noves. Por los informes que nosotros manejamos, ese es un artículo que había sido consensuado en la Asamblea, pero posteriormente fue sacado y están exigiendo que se restituya el artículo S al proyecto de ley. De igual forma, nuestra preocupación, porque por los informes que tenemos, se han dado aviones volando de la policía, volando el área. De igual forma, pues sabemos que se han reforzado en policía. Es una situación sumamente difícil porque el Ejecutivo ha planteado que no está dispuesto a sentarse a negociar con los indígenas y los indígenas, pues también han planteado que ellos quieren que el gobierno se sienta a negociar. Entonces, nuestra preocupación es que se vaya a reprimir a la indígena y que haya enfrentamiento y lógicamente esto puede traer consecuencias graves para la población. Ya tenemos la experiencia de Boca del Toro, donde hubieron más de 67 que perdieron la vista. Asesinato en Boca del Toro se habla de más de 10 muertos. La policía, tengo entendido que reconoce dos el gobierno y todos estos hechos, pues que fueron lamentables. Esperamos pues que eso no suceda, que el gobierno se siente a negociar con los dirigentes de la comarca para efecto de encontrar una solución a este gran problema. De igual forma, pues estamos planteando nuestro rechazo a la sala quinta, por ser una sala que, por lo que entendemos, el Ejecutivo va a nombrar los tres magistrados que lógicamente van a ser afine al gobierno y se puede convertir en una sala de persecución contra aquel que se oponga al gobierno y eso es una actitud sumamente grave. Eso no se puede permitir. Estamos planteando nuestro rechazo y frente a toda esta situación que se está dando, pues la Confederación está llamando a sus miembros a que participen en un conjunto de acciones que está convocando, como son los piqueteos. En el caso de los trabajadores de la construcción que son miembros de CONUSI van a empezar en algunos lugares. Hoy los piqueteos van a continuar el lunes, mañana el lunes y estamos convocando también hoy en el día, pues a las cinco de la tarde, una reunión con la coordinadora para discutir este tema y se está hablando de una movilización la próxima semana entre miércoles. Tengo entendido que se está proponiendo el miércoles por algunas organizaciones, así que pues luego se confirmará específicamente el día y la hora que va a hacer esa movilización en solidaridad con la lucha de los indígenas en contra, pues, de la sala quinta y exiguiendo, pues, reducción de los precios de los artículos de primera necesidad, que es otro de los problemas que tiene la población. Los productos se aumentan constantemente, producto de que no hay control de precios y los salarios, pues, siguen bajando porque cada vez que se aumentan los precios de los artículos de primera necesidad se reducen los salarios porque se pierde capacidad de compra. Y retomar el tema que tiene que ver con un aumento general de salario para los trabajadores que no recibieron aumento. En diciembre, producto de la ley de salario mínimo, creemos que es necesario que se incremente el salario mínimo de los trabajadores que están por encima del mínimo, o sea, un aumento general para que ellos le puedan hacer frente también al alto costo de la vida, pues, que se ven afectados constantemente. Señor Generalo, antes de continuar con las presentaciones de sus compañeros, el presidente ha dicho, primero, despejan las calles y luego se ve el diálogo. ¿Qué están solicitando? Pues, el diálogo, que se dé esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, por eso mencionaba anteriormente la situación difícil. Entendemos cuando el gobierno toma una decisión, pues, los indígenas desde su primer día han planteado que nos van a liberar la vía si no hay primero acuerdo, ¿verdad? Que si no se incluye el artículo 5 tal como ellos lo habían consensuado en la comisión. Y yo creo que es el gran problema que tiene el gobierno, que la población ha perdido la credibilidad, ¿verdad? Porque anteriormente ya se dio con ellos mismos, con los indígenas, de que había un acuerdo y lo están violando. Bueno, entonces, el presidente estaba manifestando que se va a sentar a conversar una vez que levanten el cierre, pero lógicamente no hay credibilidad, producto de su accionar que ha venido haciendo anteriormente y uno de los grandes problemas que se tiene, ¿verdad? Y nosotros también desconfiamos de las palabras del gobierno porque se han dado otros hechos. Hay acuerdos de comisiones que se nombran y el ejecutivo, la asamblea legislativa hace lo que le da la gana y eso es lo que ocurre. Se pierde credibilidad y suceden estos acontecimientos que no hay cómo resolverlo, ¿verdad? O sentarse, esperamos que no sea por la represión. Creo que el gobierno tiene que sentar a resolver ese problema para que los indígenas puedan levantar la paralización y lógicamente, pues nosotros somos solidarios y estamos llamando a las acciones que acabamos de mencionar de manera tal de exigir solución efectiva y rápida a ese problema. Ya los trabajadores bananeros, específicamente de Boca del Toro, hicieron un consejo de representantes, lanzaron una resolución dando un plazo para que el gobierno resuelva con los dirigentes indígenas y si no, pues se van a lanzar una huelga y lógicamente, pues si este problema no se resuelve, hay un conjunto de organizaciones que estaremos sumándonos a esas acciones que están convocando todos los trabajadores porque son compañeros nuestros, son sectores sociales que estamos en la obligación de respaldarlos. Esa es la realidad y pues esperamos que el gobierno reflexione y resuelva con los dirigentes indígenas ese problema cuanto antes para evitar más confrontaciones. Tenemos al compañero Pascual aquí al lado que puede hablar de la represión a las que han sido víctimas también. Sí, buenos días. Efectivamente, pues nosotros nos preocupa la situación real que en estos momentos se está llevando con la población indígena, pero también es cierto que los afectados por el tóxico dietinélico hemos venido exigiendo por más de tres meses justicia. Sin embargo, la situación se ha profundizado con esta administración del señor Martinelli y la prepotencia y la arrogancia de la Caja de Seguridad Social encabezada por su director y su director general, lo cual ha llevado precisamente a los afectados a una serie de movilizaciones, incluyendo los cierres de calle. Sin embargo, pues los hechos lamentables que se dieron por dos días en la Transiming que a nivel nacional refleja realmente el grado de intolerancia, el grado de entendimiento de las autoridades para con las víctimas. Si bien es cierto que el presidente de la República ha manifestado que tiene la intención de dialogar, aparecer no, eso no es la forma y su mecánica porque ha ignorado la voluntad de un pueblo que ha venido exigiendo respuesta concreta. Y en el día de ayer, nosotros lo que queremos denunciar públicamente, como lo hemos hecho anteriormente, es que hemos sido víctimas de la represión física, psicológica de la Policía Nacional para con los miembros afectados que sobrevivían a traer y los familiares. Pero en el día de ayer se ha hecho un hecho bastante irónico y es que había orden de detenciones por parte del sistema de seguridad de este país para con nosotros. Había un continente de policía más de seis en un carro patrulla con la intención de arrestarnos, apresarnos y detenernos bajo los cargos de atentar o estar cerrando vías. Nosotros tuvimos que tomar la idea o la astucia de refugiarnos en la Universidad de Panamá como medida de seguridad y medida de protección a nuestra causa. Y sobre todo, pues, también nos informa que paralelamente, pues, los señores de la policía sacaron su arma de reglamento y nos apuntaron, lo cual indica, y dando de espalda, lo cual indica, pues, que hay una violación, una intención realmente de dispararnos bajo la excusa de Eterner. Por lo tanto, nosotros responsabilizamos directamente al presidente de la República, el señor Martinelli, al jefe de seguridad Raúl Molino y al jefe de la Policía Nacional, como a los comisionados responsables, tanto el señor Díaz como el otro señor Tobar, al frente de esa delegación, ante cualquier situación que se dé con nosotros personalmente, con la membresía del comité y con la seguridad realmente de nuestra familia. Nuestras acciones van a continuar en los próximos días, precisamente porque ya estamos cansados y buenos de que el gobierno se siga burlando de la dignidad de los afectados que estamos exigiendo precisamente una mejor calidad de vida y sobre todo un adecuado servicio médico hospitalario y una justicia real. Martínez, nos invito a la que les agradezcan, pues, uneludo ząide Martínez y basura Martínez y basura Latino y basura 大家 están sin luchas томas ¡Abre el pueblo en liberación! ¡Liberación! 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 ¡Liberación!